¡Hola! Bienvenidos una vez más a este podcast que se llama Cuenta la Leyenda por JamisonTV. Por favor no se olviden de compartir, seguir, activar la campanita, por favor compartir con sus amigos, seguirnos en todas las redes sociales, en las diferentes podcasts, mejor dicho donde usted se imagina aquí estamos metidos cuadros. Hoy tenemos la oportunidad de presentarles a un chico joven, talentoso, extraordinariamente ha comenzado su carrera al lado de un grande. Les estoy hablando de nada más y nada menos que de el pelado Rubén Lanao Jr., acordonero en la actualidad de Silvestre Angón. ¡Un aplauso para él! ¡No me busquen la lengua! No, mi hermano, gracias. Gracias por tenerme en cuenta, para tenerme aquí en tu programa. Que va para arriba. Total, Paqui, estamos apostándole al futuro y compartiendo con la gente las vivencias de cada artista y sobre todo los comienzos y lo que está pasando en la actualidad. Trato de hacer preguntas como que del principio de su carrera, porque es bonito que la gente sepa de dónde viene el artista. No es que la gente que dice, no, aquí está Rubén Lanao Jr., el que toca con Silvestre. ¿Y cómo comenzó Rubén Lanao Jr.? ¿Cómo fueron sus inicios? La gente no tiene ni idea de esa vaina porque es que tú no lo expones. ¿Sí me entiendes? Así es. La gente ve lo tuyo hoy en día comiéndote un perro en una esquina, con tu mamá, un perro, no sé, en pleno show con Silvestre. Pero no saben tu etapa de niño en qué momento te enamoraste de la música. Totalmente. O sea, mira que siento yo, lo dice mi mamá y lo decía mi papá, que la música está como en mí, tú sabes. Viene imprendada en ti. Mi primer acordeón, dos, tres añitos. Ese era mi juguete, ese era mi balón de fútbol, ese era mi carrito, ese era mi... ¿Sí me entiendes? Era todo, pues. Nunca fui un man así, un pelaito o un niño de estar jugando... Nintendo, fútbol. Nada, 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 nada. Siempre con el arte, sí. Y al acordeón, al acordeón, al acordeón, a la música, todavía lo tengo, lo tiene mi hermanito de siete años. Pasó al segundo, a mi segundo hermano, Jerónimo, y ahora lo tiene el tercero, pues. El primer acordeón. Mi primer acordeón. Ok. ¿Y era un primer acordeón profesional o era un juguete? Es acordeón profesional, pero no es el que usamos ahora mismo, es el acordeón que usan en el merengue dominicano, el que es de dos hileras, chiquitico, se llama Honer Erika. Es un acordeón de dos hileras, Honer, es un acordeón profesional, pero pequeño. Pero pequeño, y es menos complicado de tocar en cuanto al grande, al que tú usas en la actualidad. O sea, tiene menos techa, ¿qué? Eso es lo mismo, eso es lo mismo, eso lo quita una hilera y eso es lo mismo. O al menos así lo veo yo. ¿Por qué te lo digo? Porque es empírico, es un don, es creo que el regalo más grande que Dios me ha dado es este don que tengo, el arte, la música, el oído, mi instrumento como tal. Entonces por eso te digo que lo veo igual, ¿sí me entiendes? Lo siento igual, lo toco igual, me gusta igual, ¿sí me entiendes? Es lo mismo, pues. Ok, Rubén, te pregunto una cosa. ¿A qué edad cogiste tu primer acordeón? ¿Tres años? Tres, cuatro años. Niño Dios. ¿Tu papá te lo puso? Niño Dios. Mi papá me lo puse. ¿Y tú lo enganchaste? ¿Por qué lo dejaste por ahí tirado ni nada de esa vaina? No, claro. Pero fíjate que eso aplica para el no decirle a tus hijos ejemplos, sino actuar bajo el bien para que ellos sigan tu ejemplo. Y es normal, tú viste a tu papá todo el tiempo enganchado con un acordeón. Además de todo, además de todo, mi papá era arquitecto y ese fue su hobby de toda su vida, pues. Él dejó de ejercerlo como tal, como en el 2010, pero ponte tú de... Joda, él aprendió como a los 15 años, me dijo, y a los 20 ya... Y ahí se soltó. O sea, 30 años jodiendo por ahí en su cuento, pues, lo que le gustaba, porque era lo que lo apasionaba, aparte de como de su profesión. Sí, por eso te digo, o sea, a veces no es decirle a los hijos ejemplos, es actuar bajo el bien y ellos van a aprender. Es decir, si yo soy un man que todas las tardes bajo y cojo una pelota y mi hijo me está viendo, ese pelón le va a gustar coger la pelota, porque mi papá, eso es lo que le gusta, yo entiendo que eso es lo que hay que hacer, ¿sí me entiendes? Más nada, más nada, más nada. Si usted está todos los días tomando en su casa, tac, 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 en su casa, y su plaito lo ve, eso es lo que hay que tomar, eso es lo que hay que tomar, o sea, es actuar bajo el bien. Incluso mi mamá me decía que mi viejo me tocaba cuando ella estaba embarazada y se formaba una pateadera en la barriga. Te tocaba y te cantaba en el cielo. Y yo pateando ahí adentro. Claro. Dice mi mamá, pero... Te fueron programando. Totalmente, pero totalmente. Entonces, por eso amo tanto esto que hago, por eso creo que la gente me dice que es lo que tú transmites, o algunos pues, no sé si todos, es por eso, es porque esto es lo que yo amo, es porque esto es lo que yo he visto siempre, es porque con esto crecí y es por lo que, pues porque yo vivo para esto. Yo no vivo por esto, yo vivo para esto. Total. Sí, no, no, es bonito, es bonito todo lo que está pasando contigo en la actualidad. Oye, Rubén, ¿y cómo es ese cuento de que llegaste a los 13 años a ser rey vallenato? O sea, ¿cómo llegaste a este año? Me imagino, pues bajo la experiencia de tanto tocarse ese acordeón desde los 3, 10 años. No me gustaba el festival. Nunca había ido. Ni a ver, ni a nada, nada, nada. A mí no me gustaba. Fue algo que me pidió mi papá, preséntate, preséntate, vale, dale, emocionado tal, dale, pues bajo para eso. Me llevaron a La Paz, César, cuando un primo de Alvarito López, Alvarito López, a prepararme, Navín López se llama. Y él dijo, joda, nunca lo había visto tal. A mi papá sí, a él no sabía que tocaba así y tal. Y tu papá enchollado, va, le presento mi pollo. No, hombre, qué cero, mi papá no decía. Mi papá prefería decirme que yo no toco nada, pues a lo contrario, papá, yo no sentirme encholladito, ¿sí me entiendes? Claro, claro. Entonces él siempre fue bien imparcial, así. Y, ah, bien, toca bien, sí, tal, no sé qué. Eso me lo dicen los amigos de mi papá hoy en día, ya que él no está. Tu papá me decía que tú, este, y tal, 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 pero a mí nunca me decía nada. Hoy lo entiendo, hoy lo entiendo, porque hizo bien. O sea, si él me hubiese criado endiosado así, quizás. No, quizás tú te la creías y no te forzabas por aprender. Ni pisar el suelo, marica. Claro, claro. Entonces, bueno, con lo del festival me llevaron a preparar, tal, muy bueno, tal, 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 tal. Para ahora que dos, tres, cuatro días antes de que empezara el festival, yo no quiero, marica, yo no quiero. Me entró un miedo, una vaina. Yo no quiero, yo no quiero. Ah, bueno, dale. Ojo, que esto es lo único que yo te he pedido a ti en la vida y no eres capaz de complacerme. No pasa nada, tal. Y yo, mierda, ellos se me han resentido conmigo. Yo sabía, yo lo conocía. Mierda, eso era llanto. Estábamos en un cuarto, se paraba el cuarto de una pared. Yo un cuarto y el otro. ¿Y tú escuchabas a tu papá? Yo chateando con mi mamá. Joder, mami, tal, tal, tal. ¿Y él lloraba? Él lloraba como decepcionado, ¿sí me entiendes? Ojo, lo único que yo le pido, tal, y no le da la gana. Porque lo tiene todo para presentarse. Los acordeones, si tiene que prepararse con tal se prepara. ¿Tú me entiendes? Todo ese tema. Claro. Como de la oportunidad de hacerlo. Y además que él quería, porque él, mis abuelos, como que no lo apoyaron para presentarse. Peladito. Entonces, lógico, él quería a su hijo y hiciera lo que él no pudo. El día siguiente, bueno, vamos para Barranquilla, dale, papi. Yo me presento. Vámonos, papi, yo me presento. Por favor, tal, tal. Bueno, dale, está bien. Primer día de concurso. En la tarde esperamos el puntaje. Así y tal. Puntaje perfecto, listo. Vamos para desensayar. El día siguiente. Puntaje perfecto, semifinal. Dale, pues. Vamos a dar. Como a las seis de la tarde. Después, el día de la semifinal me llaman. Tiene que estar a las ocho de la noche en el parque, tal, para la final. Uy, ¿cómo? Mi papá no me decía nada. Nada, nada. Mi mamá estaba embarazada desde los mellos de mis hermanitos de siete años. Hice la presentación, tal. Tranquilo. Eso sí, era el más grande. Yo tenía 13 años, pero pesaba 90 kilos. Entonces, gané. Gané, me gané el festival. Casi voto a mi mamá los pelados. De la emoción. Pegó un brinco. Estábamos ya en el público. Tocó Marc Anthony. Después venía Silvestre. Entre Marc Anthony y Silvestre dieron el fallo. Y ahí me empezó a gustar el festival. Hoy en día yo no te pelo un festival. No participar. Voy y me lo gozo y voy a la plaza. Y como si fuera playa, quedo negro. Pero negro, pero feliz. O sea, yo estoy viendo lo que me gusta. Esa es mi historia del festival. Que me parece muy bonita porque... Porque... Joda, por un papá. O sea, por mi papá fue que lo hice. Por complacerlo, para que él... Por hacer lo que él me decía. Por lo que él quería. Y bueno, ahí estamos. Vamos a ver cuándo volvemos. Total. No, y me imagino que... Esa situación de no querer gustarte del festival a hoy en día idolatrarlo es porque te sentiste que estabas en el lugar, en el recinto apropiado, el lugar donde se interpreta la acordeón en el mundo. O sea, la plaza... Donde elogian ese talento de las personas. Y yo creo que por eso es el amor hoy en día. Tú dices, o sea, me gané esto. La gente me da la importancia con mi arte que de pronto yo no lo veía como un arte porque era normal en mi casa tocar acordeón. No es que la gente te dé importancia, sino que tú te sientas bien, feliz, haciendo lo que te gusta, ¿sí me entiendes? O sea, que tú te montes a la tarima y tú así no tengas... Lógico, es un concurso. Así nada más estén los jurados, tú estás en tu cuento, bacano, tal, tal. Y eso es lo bonito del festival, ¿sí me entiendes? Que está todo el mundo como en la misma tónica y aprecian lo que uno hace. ¿Y no crees que tu papá ahí sí te ayudó a que lograras tu objetivo? Ese papá que nunca te ayudó a nada, que según tú nunca te ayudó a nada. No, 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 mi papá a mí me apoyó en todo. Al que nos apoyaron fue a él. Ok, ok, ok. ¿Sí me entiendes? No, lo que te quiero decir es que tu papá nunca te admitió que eras bueno. Ah, ok, ok. Nunca te apoyó con ese plus de decirte tú eres el mejor. Entonces, ¿no crees tú que en esa oportunidad te ayudó para que te ganaras el festival? De pronto influenció, ¿no? No sabes. No sé, no sé, no sé, porque... Porque... Y no creo porque yo no creo que él hubiese querido que yo hubiese ganado como engañado, ¿sí me entiendes? Sí, sí, sí. ¿Como para qué? Basándose en sus principios, lo que le dice, creo que no. Creo que no. Y además no estarías hoy en día al lado del Silvestre, o sea, porque tus capacidades así no lo mostraran. Yo lo creo así. Yo creo que lo ganaste por bueno. Yo creo que sí. O bueno para él, pues. Por lo menos, ¿sí me entiendes? No, no. Es a quien le debería... Puede gustar para meter en su empresa, en su proyecto, como lo quiera ver. ¿Sí me entiendes? ¿A quién te refieres? ¿A Silvestre, Ango? A Silvestre. Yo creo que él esté escogido por tus capacidades. Por bueno, no hay de otra. O sea, o... Bajo sus criterios. Claro, sí. Ojalá, igual no entiendo el tema. No toco acordeón, no tengo ni idea ni cómo se toca. Yo lo único que puedo hacer... ¿Sí me entiendes? Sí, sí, sí. Es un basilio el acordeón. Es tremendo talento. ¿Toca guitarra? Ojalá. Nada. Ojalá. O sea, es el instrumento, creo que de mi sueño. La guitarra. Lo veo muy difícil. Sí. Lo veo muy difícil y no me gusta dar clases. Siento que no es lo mismo. Siento que no es lo mismo un profesor ahí. Bueno, dale. Ahora, qué sé yo, do, que no sé dónde queda. No, 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 no. No vas para esa. No me sentiría cómodo tocando el instrumento. No soy yo. Porque lo que toco, yo toco acordeón, yo toco piano, batería, como percusión. Eso lo he aprendido yo a tocar solo, neciando, porque mi papá desde un principio me compró una batería, unas congas, un piano, un acordeón, un bajo, una guitarra. Los únicos que no aprendí a tocar fueron bajos y son los que sueño tocar. Es que el tema es las cuerdas. No, yo no sé. Es una locura el instrumento. O sea, es una vaina muy, eso es espectacular. Esa vaina es muy linda. Pero bueno. Yo siento que los hombres que tocan un instrumento tienen una ventaja ante el que no lo hace y es conquistar mujeres. total, compadre, total, vea. Le voy a decir una cosa. ¿Usted quiere conquistar a una mujer? Hágalo reír y tóquele la cara. ¿Usted quiere conquistar a una mujer? Tenga un carro fino. No, hombre. ¿Usted quiere conquistar a una mujer? Toque un instrumento. Ey, tú quieres conquistar a una mujer y lograr besarla, llévala a un lugar donde haya buenas flores. Inmediatamente el entorno se va a tu favor. ¿Sí me estás entendiendo? Aquí hay flores, estamos tú y yo. Obviamente, tienes que ir con las intenciones de conquistarla. O por lo menos robarle un beso. Entonces, tú con una guitarra, digo, con un acordeón, tú estás así, picas el ojo. No, con un acordeón no sé. No joda, pero tú picas el ojo y tocas un guá 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 o esa vaina. Las mujeres, ¡pan! Hacen una cosa con una guitarra. Sí, pero por eso te estoy diciendo, el que toca un instrumento tiene una ventaja ante el que no lo hace. Una guitarra, suavecito, tal. Es una locura de instrumentos. Era muy lindo. Ah, bueno, entonces tú dices que con la guitarra sí podrías enamorar mujeres. Yo creo. Por eso es que no lo toco. Ok, ok. Soy un man juiciosito. Entonces, con el acordeón, ¿cómo te ha ido con la conquista de mujeres? No, hombre, que va, tranquilo. No, no, no conquista. Concentradito ahí en mi instrumento, en mi show, en mi vaina. Si tú ves que yo, si tú has visto videos o algo, vainas así, tú ves que en la tarima yo soy bien tranquilo, en mi puesto siempre. Tranquilito. Si pico el ojo me desconcentro, pelo pito y mierda, me jalan las orejas por este lado entonces me quedo quieto. Ah, espérate, es que pierdes que es un pito. Pelo pito, o sea, pongo de lo que no es. Ah, ok, bien, 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 bien. Bueno, pero cuenta la leyenda que tú y que a los, en la etapa del colegio que conquistabas muchas chicas con el tema del acordeón. ¿Y esa leyenda cuál es? Bueno, yo te lo estoy diciendo porque así, güey. No, hombre, que va, que va. No, no, no. No, no, no. No, de pronto sí. Siempre fue juicioso. De pronto sí, que no te recuerdes, pero sí, porque lo que te acabo de decir, tienes una ventaja ante un tipo que no haga nada. O sea, si tú eres relevante en el colegio, ahora imagínate en el colegio, las niñas, ¡ay, ese Rubén Lanao! O no sé cómo te decían, Lanao. No, hombre, qué va, Rubén. Ay, Rubén y tal. Si yo en el colegio me decían escalona porque tenía una mochila. Ahora imagínate tú. En el colegio me decían escalona porque tenía una mochila. Ahora imagínate tú con el acordeón. Ay, ese Rubén, mira, si él toca acordeón divino, amiguita. Y pues, la verdad que tú no te coges un carajo, sino que la pelas, lo va a ver como tremendo show. La niña en ese momento, ¿no? Las mujeresitas. No, hombre, siempre fui amigo de casi todas. Tranquilo. Nunca, nunca, nunca vi el acordeón como para eso, ¿sí me entiendes? No, no, no. Incluso en el colegio ni tocaba. Me decían, ¡hey, tal! Assemble, no sé qué, tal. No, no, no me gusta, no me gusta, no me gusta. Déjalo así, entonces yo decía, yo, yo solamente voy a tocar acordeón si es con Silvestre. Decías tú. Si no, me estudio, tal, yo estudio, ¿no? Pero yo decía, si no, estudio y hago, pues, lo que sea que vaya a ser, tranquilo, y la vida del acordeón se quedará conmigo. Incluso yo tocaba en mi cuarto. Antes de tocar con Silvestre, yo tocaba era en mi cuarto. Ok. Si yo hubo una fiesta y estaba tocando Jameson Ochoa, yo me le subía y tocábamos una canción y yo no hacía nada, yo no tocaba con nadie. Está bien, ¿sí me entiendes? Un invitado que se quiere subir a tocar allá. Ok. Yo decía así. Lo tenías en tu, Silvestre, no tocó. Pero porque Silvestre es padrino tuyo, ¿no? No, no, no. Él era muy amigo de mi papá, de amor con locura. No, ok. Pensé que era padrino. Y... Es el mejor, ¿no? Oh, sin duda alguna. Sin duda alguna. En el vainato Silvestre es el papá. Es el mejor. Y la canción lo dice, y sigo siendo el papá. Y sigo siendo. Y uno como... 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 peladito, como niño, o lo que sea, si seas un viejo, tú vas a querer estar con el mejor. Y tú, si no... Si... Lógico, todo tiene un proceso y vaina que hay veces... Por ejemplo, en mi caso, para mi buena suerte, llegué de una ya. ¿Sí me entienden? Queriendo yo eso. Pero sin buscarlo. Qué bacano. Mi papá muere a los 45 días, me escribe. Hijo, tal, ¿cómo estás? ¿Qué haces? No, aquí tranquilo, está en la casa estudiando. Prepárate 15 canciones. ¿Cómo? Lo que tú quieras decir, lo que tú quieras, le dije. 15 canciones, tú verás si las tocas hasta la mitad, tú verás si le haces un arreglo, si no, si las tocas igualito. 15 canciones. Arma tú el set list como tú quieras. Ah, pero ¿qué hay que hacer? No, vamos a tener un ensayo. ¿Cuándo? El domingo. Vamos pa' esa. Yo no dije nada a nadie, solamente le dije a mi mamá. Oye, yo me encierro en mi cuarto. Pin patatita, pin patatita. Yo no salía, yo no salí esos dos días que estuve ahí porque después no fui pa' ahí. Solo. Entonces, yo cojo mi celular y eso fue después de pandemia o en pandemia y en pandemia yo como empecé a tener como una evolución por así decirlo en mi forma de tocar y empecé a arreglar y tenía vainas guardadas y todo. Bueno, blanco y negro, aquí vamos a meter tal vaina. Dile, por un beso de tu boca, tengo este pase que es pupi, que es show, pues. Claro. Y así me preparé mi vaina y cogí para el baile. Mira, cordeones, tal, tranquilo. Ah, el ensayo era en Valledupar. Era en Valledupar. Fue en Valledupar. Listo. No fue un ensayo, una fiesta como de sus amigos o para tener público. Ok. Eran 20 personas que son los videos que están en YouTube en el kiosco, la vaina. Donde dice bienvenido silvestrismo, tal, tal, tal. Él iba a decir, eso fue domingo, él iba a decir viernes quién iba a quedar. Participamos, no. tocamos mi persona y José Juan Camilo que es hoy también compañero mío, pues tocamos los dos. Él entró en marzo del año pasado y yo, pues yo sí desde el principio, del casting para acá. Eso fue domingo, iba a decir el viernes, lo dijo ahí mismo. Ahí mismo, bienvenido a silvestrismo, tal, tal, en el video salgo yo llorando, no sé qué. Claro, porque yo, joda, me dio guayabo que mi papá también quería eso, ¿sí me entiendes? Que yo estuviera con su amigo, que su amigo es el mejor, que yo estuviera tal. Y no joda, y cuando se dio, pues él no estaba y me dio como ese sentimiento ahí, pero aquí estoy. Total, con quien quise estar. Qué bacán, o sea, fue una vaina prácticamente inesperada para ti. Totalmente, mi papá muere y eso fue a los 45 días. 45 días después. Literalmente. Muere el 30 y el 9, el 9, el 10 de junio me escribió, me llamó. Muy bonita, muy bonita la experiencia. Me lo habrá mandado, no sé. Porque eso también lo quería él. Sí, de pronto te estaba esperando como dicen, que le cayeron unos aguaceritos a Rubén para cogerlo y contratarlo. No, 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 no. Por eso, Silvestre te veía como un gran talento, de pronto no te contrataba porque de pronto eras un niño. Pero, está bueno, ya tú estás maduro, ya tú es un gallo, venga. De pronto sí, no sé. ¿Qué que eso, además qué sucedió a raíz de la separación? De la separación no, después, cuando Lucas salió, cuando Lucas se fue. Entonces, él quería apostarle a tener un peladito, pues, al lado, un niño, un joven. ¿Y tú entraste a los cuántos años? 19. 19, ya eras un tipo adulto, ya 18 años, ya mayoría de edad. Sí, pero a lo que me refiero es, aquí yo no he hecho nada, yo no, yo tocaba ver en mi casa, yo no había, yo no había, nada, 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 yo sí tocaba con alguien, era un matrimonio, un 15, donde sea, un grado, hey, donde sea privado, ¿sí me entiendes? Yo no había tocado con nadie, yo no había hecho un ensayo con un grupo, nada. Mira, y ese primer show con Silvestre en Tarima, ¿cómo te sentiste? O sea, el primer show. O sea, casting o primer show de Tarima grande, porque es que fue el casting, la primera vez que toqué con él, ya grande, ya yo había tocado con él en el matrimonio, en un matrimonio, en el 2010, tenía nueve años, y luego con un bazar en el Sagrado Corazón aquí, que tenía 13 años, y ya después toqué. Por eso, ese primer show grande con él al lado del contratado, como Rubén Laná. Eso voy, eso voy, es que fue casting. Luego del casting fueron fiestas privadas y vainas, a pandemia. Y mi primer show en Tarima grande fue el 30 de agosto del 2021. Y la experiencia también. Pereira fue. O sea, ¿fuiste el que esperaba o te chupeteaste un poco? Antes de montarme, yo estaba, primer concierto, y además que ya había tocado. Pero igualmente, la tarima grande es una vaina que mete presión, y la gente, y el escándalo, y claro, como era después de pandemia, Silvestre, 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 bueno, vamos para adelante. Aquí no hay nada que hacer. Dale. Y me monto, y ya, yo me monto y se me olvida todo. Se me olvida gente, se me olvida tarima, se me olvida Silvestre, hasta Silvestre se me olvida. Yo me concentro en mi vaina, feliz y tal. Me lo gozo, marica. Siento que ese es mi, como, no éxito, es como mi, Gerda, ¿cómo te digo? Tu desestrés, tu hobby. No, 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 que, que, que gozarme, gozarme la vaina, es mi, es lo que me da tranquilidad, es lo que, lo que permite que yo lo haga bien, o sea, sin presión, yo tranquilito. Y, y en todos estos, el tiempo que has estado con Silvestre, no te mamó un regañón así, no, nada, no, como que, ¡Rubén! ¿Qué fue eso, hombre? No, nada, no, 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 conmigo, él es una persona muy, muy prudente, él sí, yo hago algo, bueno, creo que fue la, la segunda fiesta que tocamos, me escribió el día siguiente, y me dijo, analiza estas canciones, pues lo digo, me estaba probando todavía, mira esta, mira tan, 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 te pedí que hicieras esto, o sea, que improvisaras, e hiciste, lo mismo en las tres, lógico que eran, velocidades distintas, para la bola, a tocar, tranquilízate, marica, y, y siempre, trata de hacer lo que tu corazón te diga, y no, como por complacerme a mí, que al momento que tú te sientas, convencido, ahí pasas a, ahí pasas a, a que me guste, a que me parezca bien, pero no, en tarima, nada, 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 o sea, el te voy a decir, sé tú, sé tú con tu talento, no trates de impresionarme, es lo que entiendo, lo que entiendo yo, más o menos, sí, 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 pero nunca me haga que, un jalón de orejas, siempre me lo dice, hablando, me llama, o me escribe, o si abajo de la tarima, hey, ojo, para bola, tal, pílame, ya, ok, volviendo al colegio, con la acordeón, que tú dices que no, pero que conquistaste una niña, de un grado, mayor o menor que tú, no, ve, no, no, entonces, en el colegio, el que nos sopló, nos está soplando mal, era donde se iba a conquistar con acordeón, nada, nada, eso ya no, fíjate, que yo creía que no gustaba, una novia de un grado menor que el tuyo, no, recuerda el bollo ese, yo creía, yo creía que no gustaba el acordeón, y por eso, era como el tema de inseguridad, y que no, yo no voy a tocar en colegio, eso no me gusta ya, tal, 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 pero no, no fue por el acordeón que, que, entonces fue por la lag con ella, fue por parla, esa era la que era novia mía, hasta hace enero, pues, hace, ocho meses, duramos que, como cuatro años, desde el colegio, hasta hace poquito, pobre pelado, se mamó las verdes, y en las maduras, me dejó, ah, te dejó, no, yo no dejo, no, nada, nada, pero que va, quedamos bien, ella es una, muy buena persona, y nada, bueno, a ver, te dejó por tóxico, o la tóxica era ella, no hombre, que va, éramos tranquilos, sí, pero, pero joda, pero no entiendo, cuatro años contigo, bacano, chévere, el momento cúspide de tu carrera, te va a dejar, joda, y algo pasó, y algo pasó, ajá, no hombre, que va, especulaciones, no será que tú le picaste el ojo a alguien en tarima, no, y ella se la pilló, no hombre, que va, lo que pasa es que ella, bueno, ella se mudó a Bogotá, tuvo que estudiar, pues a estudiar, entonces ya a mí no me quedaba como, no, no nos veíamos nunca, y ya se volvió como monótono, el, puro chat, me dijo, entonces no, ya déjalo así, me dijo, ya está bueno, sí, fue un tema de, de, de distancia, como tu trabajo, sí, el compromiso no, como, quedamos en lo mismo, quedamos en lo mismo, decisión ahí de ambos, yo soy tranquilo, ¿tú qué crees que qué? no, 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 yo pregunto, porque al final uno no sabe, yo soy un man súper tranquilo también, soy un man súper tranquilo, pero no joda, que te puedo decir, la fama es una vaina jodida, o la popularidad, no sé cómo le quieras llamar, pero, siempre hay mujeres que están, uno está ahí, haciéndose el loco, y ellas están como, como atrevidas, ¿no? ¿Te pasa eso con las mujeres, no? Que de pronto tú estés como normalito, y ellas ahí estén como buscando. Eso pasa, seas reconocido, seas famoso, popular, como lo quieras ver, o no, o sea, eso, siempre hay mujeres así, y siempre, y así como hay manes también, atrevidos, o sea, es lo mismo. Es lo mismo, y no necesariamente tiene que ser con alguien, que tenga, los seguidores que quieras en Instagram, ¿sí me entiendes? No, pero sí le suma, sí le suma una persona popular, a una persona que no sea popular, sí le suma, pero siempre pasa, ¿sí me entiendes? Tengas o no. O sea, que tú estás queriendo decir, que siempre hay una loca para uno. Total. Siempre hay una loca para uno. Una loca para el que sea, y... Claro que sí. Claro, eso es así. ¿Y cómo te va a ti en redes sociales con las chicas? ¿Qué te dicen? Yo no muevo mucho. ¿No qué? No muevo mucho en mis redes, o sea, no... soy un amonto cuando... Mira mi feed, yo tengo 60 publicaciones. Ok. Pero no te escriben aún así. Hola, mi amor, qué rico estás, qué rico esa cordial. no, escriben mucho como, como Dios te bendiga, eres muy talentoso, eres hermoso, eres... O sea, mensajes bien, pues. No, loca, papacito, no sé qué, nada. No, nada, nada, nada. Nunca te ha salido una vieja así con vainas raras. sí, no, o sea, hasta locas. Ah, ok. Pero, pero mujeres, mujeres que te hayan dicho una aberración, una vaina extraña que tú digas, no joda, Jimmy, su hermanita que me pidió esta vaina, esta vieja yo sin conocerla, una fanática, una seguidora. Así que tú recuerdas un mensaje que, que te haya marcado un poco en redes sociales. Obviamente, ponle un filtrico. O sea, me dijo que quería esto. Mira, mi amor, tú con esos dedos, no sé qué y tal. No, a veces sale que no. Si así como toca, no me imagino tal. Esas cosas así. Tú sabes, ya no es bañero, imagínate. ¿Y cómo manejas esa situación? Joda, un abrazo, gracias. O sea, si me pongo a seguir la cuerda, entonces, eso es locura mía también. Total. Sí. ¿Y no tienes una loquita intensa ahí? No, hombre. No. ¿Que a pesar de que tú le digas un abrazo, siga ahí? No, hombre, no. Bueno, a mí sí me pasa, yo no sé. Que tú, una vieja que me acosa. ¿Qué es la lengua? Sí, sí, una vieja que me acosa. ¿Qué tal? ¿Por qué no me escribe? ¿Por qué no me habla? Mira, ¿por qué no me contesta? Mira. Y yo, yo como que, entonces, no importa que mi no lo llevo a estar ahí. Y tengo otra loquita que me trae chocolates con una cartica ahí, todo, cada semana me traen chocolates con una cartica, que yo la dejé embasada. Papi, pero si tú te pones ahí con el micrófono, ay, mi amor, tal, no sé qué. Párale, hola, ¿qué tal? El hombre, ¿qué tal? Que bueno, qué lejos, mamacita, tal, doñera. Ay, marica, si no lo quieras. Es un arte. Y ella sabe que es para ella. No, nada, para nada. Yo hablo en genérico, yo hablo en genérico. Ay, cómo. No, hombre. O sea, que en este momento, Rubén, tú, tú, tu DM está normalito. Todos los mensajes están contestados. Sí, tranquilo. Todos, todos, todos. En la noche, coge, me pongo. Como en solicitudes. Ajá. Contesto, el gracias, el corazón, un abrazo. Porque, es que, se vale, marica, interactuar con alguien que, 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 que te admire, o que te aprecie, o por lo que eres, o por lo que haces, o por cualquier motivo, pues. O sea, uno tampoco puede ser como, eh, no te conozco, no te voy a contestar. para que tú seas cordial, bacano, quedas aún mejor. Yo prefiero eso, a que digan, no, como eres famoso, entonces no contestas, ¿sí me entiendes? Prefiero contestar mis mensajitos, quedo bien contigo, quedo bien conmigo, porque me siento bien con lo que estoy haciendo. Así lo veo yo. Así lo veo yo. Yo no estoy diciendo que todo el mundo, que todo el mundo tiene que contestar a todo el mundo, pero, pero yo sí lo siento, no es que lo sienta así, me hace bien hacerlo. Yo creo que, y además que lo, lo, lo vives como persona, quizás tienes el tiempo para hacerlo, lo vives como persona, te sientes cómodo respondiéndolas a tus fans. Es que es como un único riente, o sea, la única diferencia es que a mí me ven una tarima, 20 mil personas en un concierto, pero es igualito, y van por Silvestre, no por mí. Que yo esté ahí enfrente con él ya es otra cosa. ¿Sí me entiendes? Entonces, por eso yo, es que es lo mismo, o sea, somos igualitos. La, la, la leyenda cuenta que tú y que te ganas 15 millones de besos por toque, ¿eso es verdad? No, hombre, qué va. No, yo creo que puedes mandarte la fría, Rubén, porque. hombre, qué, 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 yo no estoy ahí por, por, por el dinero, por el dinero, manica, Silvestre sabe cuánto lo quiero yo y, el día que me dijo, el día siguiente del casting, ¿qué se siente? hacerte tanto por show, tal, tal, así recién levantado, tal, así sean cien mil, le dije yo, así sean cien mil barras, voy pa' esa contigo, tal, no, lo digo, todo el mundo le gusta la plata y, está bien, pero, no es, no es lo que a mí me motiva, para hacer las cosas bien con él, si me entienden, porque él, yo lo quiero mucho, él es de mi casa, él me vio crecer, nos quiere mucho, y él, y él a nosotros también nos quiere mucho, a mi familia, entonces, no es, no, no es lo que, lo que a mí me hace estar ahí, yo pienso que quizás lo dices por el tema de que, pues, tú has tenido comodidades en tu casa, eres un joven de 19 años, no tienes una familia, como tal, una mujer, unos hijos, a los cuales haya que mantener, y ahí sí entra la importancia del dinero, es que sí es importante, pero no es lo más importante, porque es que a mí no me sirve, estar con, Jameson TV, que me pague 20, pero yo no quiero estar contigo, marido, si me entienden, o sea, de qué me sirve, o sea, que no voy a sentirme bien, ganándome 5 millones más, si es que me gano 15, como tú dices, haciéndome 20, 20 por show contigo, pero tú me caes como un, chobi, no, pero es que nadie va a estar, o sea, a ver, yo creo que la gran, gran parte de la población, no está empleada, en el lugar donde quisiera trabajar, estamos porque nos toca por el dinero, son pocas las personas que están, donde quieren estar, y además de eso, eso es remunerado, ¿me estás entendiendo? son pocas las personas que tienen esa fortuna, de estar en el trabajo, donde quieren estar felices trabajando, y ganándose la plata que se están ganando, o sea, gran parte de la población no logra eso, eso es un clit importante, lo que tú vives hoy en día con Silvestre, primero estás con él, porque quieres estar con él, o sea, admiración total, por querer estar con él, por querer estar con él, y de pronto eres un chico joven, lo que te acabo de decir, no tienes una, pues has tenido todo, como familia, tu papá, tu madre, te lo han dado, gracias a Dios, sí, gracias a Dios, y de pronto ahorita le restas importancia al dinero, pero no es que se la estés restando, sino que simplemente dice que estás por él, porque lo quieres, porque lo admiras, por lo que tú quieras, pero a futuro sí es importante sembrar ya, para recoger mañana, claro, totalmente, totalmente, además para que hagas tu propio carrera, tu propio emporio, claro, sí, así es, estás en lo cierto, pero, pero, si hay mucha gente que cree que yo estoy ahí, pues por eso, bueno, porque, si, si, lo que te dije ahorita, ah, si yo me gano tanto contigo, pero tú, tú, tú tienes un mal trato conmigo, no voy a querer estar ahí, porque me gane, no sé por qué plata, si es que yo no te voy a ver una vez al mes, si no, o sea, mil, entonces quejarte era tú ahí, de 30 días, verte 20, y esos 20 días, amargarme, porque te veo, no aguanto, y, y eso te ha pasado, no, no, no te ha pasado, porque, no, que no me ha pasado, por eso te digo, por eso te digo, o sea, yo estoy donde quiero, yo quiero estar ahí con él, para adelante, total, oye Rubén, ¿cómo te gustan las mujeres a ti? Descríbeme una silueta de una mujer, física o, física, o aquí, no, física, porque una silueta física, que no tenga nada, que no tenga nada de qué, flaca, te gustan flacas, flanquita, color, de tu color, pelo, de color, clarito, clarito, si es mono, bien, si es rubé, bien, chévere, y si no, marroncito, castaño, claro, pues, bueno, y a la hora de, de escoger una pareja, para, para vivir contigo a futuro, ¿crees que es importante, la descendencia de esa persona, en cuanto a familia, o, puede ser una persona normal, o sea, en cuanto de apellido, no, no, no influye, no, no, si es que yo no soy de apellido, no, no, pero, pero de pronto tú, como persona, dices, yo me tengo que casar, o me tengo una vieja que tenga este nivel, o no, yo le doy importancia, ojo, porque es que, es lo que, tu percepción, así como siempre quisiste estar con Silvestre, de pronto como hombre, a futuro, dices, yo quisiera estar con una mujer de apellido, de pronto tengo la pinta, tengo el billete, tengo la, no sé, de pronto tienes muchas cualidades, ¿qué podrías lograrlo? Después de que, de que la persona sea, bien parecida, pues, lo que sigue es que, que me apoye en lo que yo hago, sea tocar acordeón, o sea, tocar huacharaca, o sea, lo que sea, o ser locutor, lo que sea que haga, pues, que me apoye, que le guste lo que hago, después de que me, y que me quiera, como dice, como me dice mi mamá, hijo, después de que te quiera, no importa, después de que te quiera, después de que te quiera, si te quiere, dale, claro que de amor tampoco se vive, ajá, así es, para que ese amor fluya, tiene que haber billete, pues sí, imagínate, más que tú y yo nos queremos, mi amor, pero mira, coge un poquito del corazón que yo tengo, y vas a comprar un litro de leche ahí, a la olímpica, por favor, y trae al mercado con el poquito corazón, es que eso es necesario, eso es necesario, eso es necesario, oye, yo imaginándome, porque a mí afortunadamente, nunca se me ha muerto un ser querido, cercano a mi familia, ni una mamá, ni un papá, ni mis hermanos, quizás abuelos, sí, pero cuando tú, no manejas a la persona en el diario vivir, quizás que fallezcas, de pronto sí, te duele un poco, pero es lo mismo, a la muerte de un padre o de una madre, en este caso, tengo entendido que Rubén, era un buen padre, era un súper padre excelente, yo, ¿cuántos años tenías tú? ¿Cuándo la muerte de tu padre? 19 años, a 54 tenía él, yo 19, mi mamá 39, mi hermanito, 12 años, y los míos, 5 años, ok, perfecto, la pregunta es la siguiente, tú, en tus 19 años, estabas mentalmente, preparado, porque lo leíste, lo aprendiste en un libro, lo leíste en la Biblia, para afrontar la muerte, de un ser querido, o te tomó por sorpresa, sorpresa, por sorpresa, o sea, a ellos le da, él se iba a vacunar, voy a hacer una prueba, porque yo no sé, si me vacuno, con COVID, mierda, me vaya a joder, esa vaina, bueno, salió positivo, no se vacunó, yo me fui, a un hotel, pues, para no estar, para medir que estás, lejos de él, si me entiendes, ah, él se quedó solo en la casa, con mi mamá, todos, tenían COVID, menos tú, menos yo, ya a mí me había dado, ok, todo bien, tranquilo, sin dificultad de nada, él entra a la clínica, el 10 de abril, 2021, joder, y de ese día, siento yo, que mi vida, ha cambiado, pues, mi forma de pensar, como te digo, que cambió mi vida, yo creo que mi vida, como mi madurez, o sea, yo, eso te iba a decir, maduraste inmediatamente, pero inmediatamente, sentiste que era el hombre de la casa, sin dejar de ser hijo, sin por eso, pasaste como a ese rol, sin dejar de ser hijo, claro, todavía estaba mi papá, ¿no? Gracias a Dios, tuvimos la oportunidad, de tenerlo, en clínica, nuestra, y mi mamá, dormía con él, yo lo veía, todos los días, me puse, al frente de sus cosas, de unas obras, que él tenía, pues, para que él estuviera tranquilo, con la ayuda, con la ayuda de un tío, el hermano menor de mi mamá, que trabajaba con él, hace, no más de un año, en ese entonces, se fueron, mierda, que el oxígeno, él llegó sin oxígeno, que no oxígeno, que tal, tal, bueno, total, murió mi papá, y me di cuenta, que yo podía ser otra persona, otra persona, y yo era, de, de, un pelado, de 19 años, que, si no tenía nada que hacer, me levantaba, a las, dos de la tarde, unas de la tarde, doce del día, relajado, corté un culo, tú abrías la nevera, así como, supertiendas olímpicas, bacano, sin camisa, sin bañarme, relajado, si me entiendes, y, y, ya hoy en día, siento que, me acuerdo de él, manique, yo, no, yo no, yo no puedo, o sea, así como cuando él estaba, manique, no, porque él así y yo no tuviera nada que hacer, ey, mecánica, levántate, que te pasa, tal, tal, no, tal, o sea, me jalaba las orejas, siempre fue bien fuerte conmigo, siento que me preparó, pues, sí, pero eso es para crearte el carácter como, como hombre, si me entiendes, sí, y, y, y bueno, cambió mi vida, maduré, biche, y aquí estamos, aquí estamos, hace falta, sí, uf, como no te imaginas, y suena feo, pero es que lastimosamente la vida sigue, mérdida, toca, suena horrible, sí me entiendes, porque suena muy feo que a ti se te muere tu papá, o tu esposo, en caso de mi mamá, y, y tú lo que piensas es, la vida sigue, mérdida, o sea, suena horrible, pero hay que ser así, no, pero es que no suena horrible, es una realidad, no es que suena horrible, es una realidad, o sea, a lo que me refiero que suena horrible, es que, es que, hay personas que lo ven como que, ah, ya no te importa que se murió, sí, sí me entiendes, ok, perfecto, aquí estamos, por eso te preguntaba en un principio, que, cómo lo afrontaste, si, estabas preparado para eso, si lo habías leído en la Biblia, lo habías leído en un libro, lo habías escuchado en un video, para que, de pronto, lo tomaras, no, yo no estaba preparado para nada, a bien o lo tomaras a mal, me imagino tú, llanto corrido, cómo va a ser posible, pero por qué, claro, claro, te preguntabas el por qué, nunca cuestioné, yo nunca cuestioné, nunca cuestioné, y, he llorado muy pocas veces, pero, cuando lloraba, fue fuerte, 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 pero yo siento que no, yo no estaba preparado para eso, me preparé, los 20 días que estuve en la clínica, ah, y eso de donde uno se prepara, ya uno dice como que, marica, está mal, será que sí, será que no, pero en cualquier momento se puede ir, porque la sorpresa puede ser esa, como que, pero no lo sabe, hay un baby de emociones, impredecible, claro, claro, yo veo la medicina así, impredecible, no, lo que sí es cierto es que, sí o sí, en esos casos, la pandemia, el coronavirus, loco ese, tú sabes, no sabía que iba a pasar, ni que podía pasar, ni si sí, ni si no, tú estabas ahí, a la de Dios, o sea, esperando jugada, esperando llamada, esperando el resultado, esperando, no, lo que te quiero decir es que, sí o sí, es ley de vida, hacer, crecer, reproducirse, y morirse, entonces uno tiene que estar preparado para que eso ocurra, que tarde o temprano, no lo esperaba así, pero correcto, lo ideal sería morir primero los padres, por su edad, sí, claro, peor es para un padre perder un hijo, joven, sí, sí, porque ahí sí, ellos también se cuestan, no vivió la vida, no creció, lo que, bla, bla, depende también, y lo ideal es que el papá muera viejo, viejo, claro, sí me entiendes, novio con 20 años, pero, pero bueno, así, no, así me documento, o sea, y no soy el único, no soy la única persona que le ha pasado eso, hay personas que le han pasado y tú las ves bien, no sé qué se hace, sí, es que la vida sigue, lo que tú querías decir, yo, yo por mucho que quiera esa persona, yo no puedo meterme en un cajón, y bueno, ahora tírenme tierra que yo me voy con él, o sea, lo adóndate, te tiran el primer palacio y va saliendo ahí, los dos, sí, sí, o sea, total, o sea, que me da aquí, o sea, si yo sí, la vida sigue, es uno de los gestos que yo, que yo más le he valorado a Silvestre, él no iba a entierro, nada, estamos en pandemia, me cogió su avión, voló a Miami, Barranquilla, llegó al entierro, llegó al entierro, qué bonito, es uno de los gestos que yo más le valoro, él no lo sabe, pero si ve el video, se enterará por aquí, eso, son muy aves, tenían un amor, una amistad muy bonita entre ellos dos, y las veces que Silvestre llegaba a Barranquilla, se quedaron de tu papá, ¿no? Sí, en mi casa, en mi cuarto, gran parte, sí, bueno, y en la actualidad, estudias, ensayas, Barranquilla, tu base, viajas, ¿cómo manejas ese tiempo? Ya sabemos que la novia, la zafaron por esa vaina, yo estudio, yo estudio, estudio en la Universidad Autónoma del Caribe, aprovecho y le mando saludos a todos, al gran Mauricio, rector de la Universidad, una persona que me ha apoyado mucho, como en mi proceso, porque no, lógico, no es lo único que hago, la música, Mauricio Molinares, y a todo su equipo, ensayo todos los días, todos los días ensayas, todos los días, es que yo no lo veo como ensayo, tú en cualquier momento, tocas ese acordeón en tu cama, antes de dormirte, tu padre muestro, exacto, así, por eso no lo veo como ensayo, y bueno, trabajar, trabajar por ahí, y tienes algún paso, tengo mis cosas, tengo mis cosas, sí, tienes algún paso en especial, que Silvestre, de pronto diga, lo maté con ese paso, algo, algo que te inventaste tú, muy tuyo, y se llama El Pase del Nintendo, y salió en La Difunta, que El Pase del Nintendo, así le puso él, sí, él me puso a improvisar, y ahí iba a terminar la canción, y me puso a improvisar, y yo salí con la baile, y el man empezó, no sé qué, tal, ese Pase del Nintendo, tal, yo creo que eso fue lo que a mí, me dejó ahí, eso fue mi, con esa salida, que él te salió, sí, sí me entiendo, ese, ese, ¿cómo es que dice? ahí sale en YouTube, yo pensé que era, yo pensé que era una vaina más así, una vaina como más, pero sí, sí, sé cuál es ese, bueno, si hoy tuvieras la oportunidad, de hablar con tu padre, ¿qué le dirías? No joda, nunca había pensado eso, marica, que, que, quisiera, que lo que me está, que él viviera conmigo, lo que me está pasando ahora mismo, y, eso pues, como, como, como primera cosa, marica, que, es, es el ídolo, porque yo nunca se lo dije, se lo hice saber, pero nunca se lo dije, palabras textuales, de mi ídolo, de mío, y de mis hermanos, más nada, siento que, él era un hombre, de pocas palabras, y no, era un entendedor, del puta, yo le decía una cosa, y ya, él sabía por dónde iba, y sabía cómo me sentía, y sabía qué tenía, quisiera, que estuvieras conmigo, en todo lo que me está pasando, ya él ahí sabe, que yo lo amo, y él sabe, que yo quiero contar con él, en todo, se me entiende, ahí está todo, total, y, y tu, y tu mamita, tu mamita, como, mi mamá, es una persona, que me apoya en todo, que me apoya en todo, mi lado cambambero, es tu mamá, del Valle, claro, de mi mamá, es de su lado, mi mamá, es una persona, que me apoya en todo, que es feliz, con lo que yo haga, después de que yo me sienta bien, ella, se siente igual, ok, tu papá, heredaste la parte seria, y tu mamá lo cambambero, casi que llegando a lo conquistador, no me quede, porque a mí me contó, no, pero si, mi mamá, que ella era, o sea, que le gusta, eh, la fiesta y la vaina, bien tranquila, ¿no? O sea, tu mamá era la recocha de tu barra, correcto, mi papá era como su, su pueblo a tierra, su pueblo a tierra, ellos empezaron, mi mamá tenía 18 años, toda la vida, total, Rubén, y en la actualidad, estás recibiendo hojas de vida, a raíz de que estás soltero, jajajaja, no es serio, es que yo pensé que era, no, no, hombre, no, nada, no, no, estoy tranquilo, me siento bien así, salgo, sin nada, como que hoy voy a estar, salgo tranquilo, con mis amigos, tengo tiempo para ellos, casi todos los días, me veo con un amigo, estoy tranquilo así, espero un tiempo, después, yo no lo busco, yo no lo busqué cuando pasó, porque, pues, nada más había tenido una sola, entonces, llegará su momento, el que, me dijo, soy Jameson, además que eso no se busca, pero mira, te hago una pregunta, a mí me dijeron, que tú y Kiki, que estás saliendo como un bollo de Barranquilla, en la actualidad, en la actualidad, estás saliendo como un bollo de Barranquilla, pero que bollo, un bollo, una hembra bonita, no hombre, que va, ando solo, el man que sopló, sopló mal, aquí dice, a punto de, porque, me tiraron un chisme, que anda saliendo como un bollo de la ciudad de Barranquilla, aquí está, no hombre, que va, que va, ¿sabes quién dijo eso? ¿Quién? Tu mamá, que va, aquí, no hombre, no, 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 yo siempre trato, yo siempre soy muy, como muy reservado, en, en mis cosas, el día que mi mamá sepa, esa va a ser la novia mía, ¿sí me entiendes? Más celosa, sí, celosa, no, pues se le van a hacer, la mamá, ay, le van a hacer el amor al hijo mío, no puede ser, Rubén, por favor, no te dejes tocar esa piel, ¿ah? Dijo, te vas a embarazar, ¿eh? No, Rubén Darío, cuidado, Rubén Darío, Dios mío, cuidado, ché, relajate, oye Rubén, y te hago una pregunta, y aparte del acordeón, bueno, aparte de la música, ¿tienes otro hobby? o sea, no, la música es, es mi todo, quien tenga mis otras cosas, es aparte de la música, o sea, o porque este Martín Elías era fanático de jugar Super Nintendo y vaina de esas mientras no estaba haciendo nada, por eso, yo, a todo lo que yo lo disfruto, comer, marica, te gusta comer, restaurante, marica, ¿das pasadito de kilos o está bien? y es normal, ¿y cómo le vas con el ejercicio? La vainita, firme, 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 sí, porque mientras hagas ejercicio, yo creo que ese es mi hobby, comes calorías, ¿qué más calorías? Yo creo que ese es mi hobby, marica, el ser foodie, sí, un restaurante, marica, ojo, invítame, a mí también me encantan los viernes, ¿oíste? No, todos los viernes, después de ocho de la noche, vamos de restaurante, o sea, yo soy feliz, marica, o sea, lo que yo te dije, yo estoy tranquilo y tal, no sé qué, mis planes son, yo salgo de mi casa un viernes, ocho y media, nueve, me voy a ir al restaurante, como como un cerdo, me tomo mi, si es vinito, si es un trago, si es lo que sea, ya quedo tranquilo, ya ahí me puedo ir a dormir, feliz de la vida, ¿no será que eso es lo que estaba gritando tu papá, cuando te levantabas a las dos de la tarde todos los días? ¿De qué vaina? ¿Qué hay loco? Deja de estar ahí, solo que traes flojera y come trapo, deja de estar en la cama, porque uno se queda en la casa haciendo flojera y te paras 20 mil veces en la nevera a picar algo, ¿o no? Y de noche. O sea, al final, al final lo que te quiero decir es que lo que hagas con tu niño en la actualidad menor, así como lo eduques, tanto mental, física, emocional, como te vea, va a ser tu protocopia. Total, y de come trapo, va a ser igual, cuando venga a veces pelado, es un gordo, obeso. ¿Tú crees que mi papá, papi, mi papá, era el rey de las 12.1 de la noche? A comer. Ay, papá. ¿Y tú también? Ay, de soda, mantequilla, o que sea, marido, lo que se atrae, y lo que haya. Y tú atrás, y tú atrás. Brujo. Y me acuerdo, o sea, el marido era tan goloso, marica, una vez, bajamos a la cocina, el marido cogió leche clean, marica, cuchara. ¿Con azúcar? Sola, marica. O sea, pero la leche clean con azúcar es un vacío. ¿Qué hace, marica? Tu papá. Sigo goloso, me encanta la comida, la disfruto. A mí me llega un plato de comida y yo, puta, qué rico, mariquita. Coge, prueba. O sea, a mí me gusta que la gente coma por mí, mariquita. Yo tengo sleep. Entonces, no es que pueda comer así, como comía antes. Yo como una persona normal, ahora mismo. Antes como una anormal. Ah, o sea, pero ¿tú lograste estar gordito? 115 kilos, que se digo, a los 17 años. Ah, claro, claro. Llegaste hasta el... Me operé. Me hice sleep. Y tu papá era grueso también, ¿no? Él también tenía sleep. También tenía sleep, era normal. Un tipo de 85, un 90. Cuando yo estaba, niñito, sí, era un mal de 130 kilos. Porque lo que venimos hablando, estás desenfocado, o sea, eres un niño, no piensas en que te venía lo que te venía, la carrera musical. Pero bueno, te hago una pregunta. Dentro de la música hay situaciones incómodas, hay momentos difíciles, pero también la música, pues, la acompaña, el alcohol, la droga. ¿Cómo has manejado tú esa situación con el tema de la música? Mira que, o sea, esto es un tema bien... Que me gusta que me lo toques, porque aquí aclaro yo... Me aclaro como soy yo en ese tema. Yo toco, yo me monto una tarima, yo no tomo. Yo para tocar no tomo. Agüita. Agüita. Y eso. O sea, yo el compromiso que tengo es... Bien... Bien importante. Yo soy una persona muy responsable, o sea... Me gusta estar bien, me gusta hacer bien mis cosas. Y... El alcohol es el puente para todo, para todas las cosas malas, pues. Tú sabes que es así, el trago es el puente para lo malo. Sí, es un desinhibidor. Te desinhibe como persona. Sí, sí, sí. Te pones frágil. Yo no tomo, yo para tomar no tomo. ¿Cierto? Si tú estás... Si yo me bajo, que... Casi nunca pasa que yo me baje la tarima por el público, porque siempre nos vamos. De una. Y tú, está Jameson ahí, papi, tomate un traguito, dale, venga, dale uno. Chao. Yo no tomo con eso. Y... Gracias a Dios, yo entré a una empresa, porque esto es una empresa, o sea, esto es una banda, esto es una empresa grande, bien... Organizada. Bien organizada. Aquí no hay... Tengo que decirlo así, aquí no hay drogadictos, aquí no hay... Nada de esa vaina. Si llega uno que esté fumando, él no es el que te va a decir para nada. Aquí... A quien... Nos respetamos todos. Una vaina bien tranquila, esa empresa tiene una calidad de vida única. Es... Es... Tranquilo, tú vas, tú vas a un show, a todo el mundo, en el carro, en el bus, en la van, donde sea, en todo el mundo jodiendo la vida, tal. Sí. Hubo unos que se toman un trago ahí, pero pues no pasa nada, ¿sí me entiendes? No es que... Para los nervios, para los nervios. Sí, trago para los nervios. Yo no tomo para tocar, no lo necesito. Tú dices que el alcohol es la puerta para... La puerta de entrada para todo lo malo. Así lo veo yo. Para todo lo malo. Pero... Pero yo... Yo no he visto a... A la mayoría de gente hacer negocios tomando leche. Me refiero como... Un chiste, un chiste. Sí, sí. Yo sé, pero me refiero a... Nadie hace negocios tomando leche. El exceso, el exceso, el exceso. No, claro que sí. El exceso. Pero es el exceso de todo es malo. Pues sí, sí, todo es malo. Si tú eres mujeriego, eso es malo. Si tú eres fumador, eso es malo. Si eres comelón, eso es malo. Sí, todo es malo. Sí, me entiendes. No jodas, sí, todo es malo. Todo es malo. Oye, Rubén, bueno, ya yo he preguntado mucho. Ahora Jameson responde. ¿Tienes alguna pregunta que me quieras hacer a mí? No, papi. Tú debes tener un DM interesante. ¿Un qué, un qué? Un DM. Un directo interesante. ¿Te lo muestro qué? ¿Quieres leer qué? No, hombre, ¿qué va? No, no, no. Yo sí sé que tú tienes que tener un poco de loca. No, hombre, fíjate. No, no, no. Puntualmente lo que te conté porque son vainas muy relevantes, pero como tal, yo no, de hecho, creo que ni reviso mucho las solicitudes porque requiere de tiempo. De por sí, paro mucho tiempo metido ahí en redes sociales por el tema de las cantidades de redes sociales que hay, que tengo y que en las cuales hay que estar creando contenido. Entonces, yo prefiero estar creando un contenido que estar chateando con alguna persona que no me vaya a generar algo. ¿Sí me entiendes? Si me vas a restar, ¿para mí qué restar? Marica, que me quieres, que me adoras, que me adoras. A esta altura del partido, yo con 33 años lo que estoy buscando es plata. Ahí hay yo el amor y mis hijos lo sostengo. ¿Sí me entiendes? Tengo el amor, el amor de una mujer que es mi pareja y el amor de mi madre. Entonces, yo no necesito que me digas que me quieres, que me adoras, que está bonito, que mira, que tú y yo, que yo contigo, porque ya tengo eso. Entonces, si no es un negocio, ¿sí me estás entendiendo? Mira que necesitamos esta contratación para tal vaina, quizás ahí sí lo redirecciona al WhatsApp y chateamos, pero del resto no. No, no, si no tienes preguntas, no pasa nada. No, es que sí, pero estoy... Estás maquinándola. ¿Cómo te ves tú en tus próximos 10 años en la radio? No jodas. Yo me veo... Yo siento que soy una persona camaleónica, o sea, creo que tengo cosas que ya voy a hacer que no las estoy haciendo. O sea, creo que me voy proyectando a cosas que voy a hacer a futuro que no las estoy haciendo en la actualidad porque no quiero quemar esos cartuchos. Entonces, creo que hay mucho tiempo todavía de Jameson Ochoa en la radio. O sea, sabré reinventarme según mi perspectiva y mi concepto y lo que quiero. De una forma camaleónica. Lo veo como así. Me veo bien, me veo mal. O sea, no sé, no sé cómo me... ¿Cómo me...? Tenemos algo en común que es que amamos lo que hacemos. Sí, total. Tú te sientas ahí con el micrófono a hablar locura y tú estás feliz y contento de la vida, ¿sí me entiendes? Tú no estás pendiente de más nada. Sí, mi trabajo soy yo cuando yo me monto en una tarima. como te dije ahorita, me hicimos el video de todo. Estoy concentrado en mi vagina. Lo que yo te decía ahorita también es eso, que son pocas las personas que tienen la fortuna de estar empleados en un lugar donde se sientan bien remunerados y cómodos. No todo el mundo está. La mayoría de las personas están porque les toca, porque toca sí o sí comer. O sea, no es que la gente esté empleada en el lugar ideal. Yo estoy casi seguro que mi sobrino que está ahí atrás no quisiera estar ahí. Ya lleva como cuatro bostezos. ¿Usted no lo ha escuchado? Está el man ahí. Ahorita está así cabeceando. Sí, sí, sí. Es Rubén, nada, mi hermano. Entonces, muchas gracias por darnos esta oportunidad de escucharte, de saber un poco de tu vida, de tu historia. A ti, como te dije al principio, por tenerme en cuenta, por valorarme, que sé que así lo haces, porque si no, no me estuvieras aquí sentado. Y nada, no me busques la lengua. Evita ese vacilón que viene, no me busques la lengua. Bueno, mi gente, Rubén Lanao, hoy con nosotros en el podcast Jamison TV, a través de Jamison TV, cuenta la leyenda. Por favor, compartan, síganos, díganle a su amiga, comentenle a su vecina. Ahí estaba Jamison con un bollito sentado. Por favor, el pelado Rubén, Rubén, está soltero, no tiene novia, mejor dicho, está recién separado. Pila, pila, escriban el DM que él es juicioso. No me busques la lengua. Un aplauso. ¡Gracias!